Pan de nuez casero, esta receta te va a encantar porque quedan bien suave, bien esponjosa y fácil de hacer. Aquí tengo una cucharada de limón, una taza de leche a temperatura ambiente, lo mezclamos muy bien, vamos a obtener un resultado cortado, la reservamos en un recipiente aparte agregar dos barritas de mantequilla sin sal a temperatura ambiente, también voy a estar agregando cinco huevos a temperatura ambiente, los productos tienen que estar a temperatura ambiente para evitar que la mezcla se nos vaya a cortar, así va a ser mucho más fácil, estoy agregando un octavo de cucharadita de polvo o es colorante para comida, mezclar muy bien, agregar media taza de azúcar, una lata de leche condensada, una pizca de sal, mezclamos nuevamente hasta que obtengamos una mezcla homogénea, ahora voy a estar agregando una cucharada de vainilla, una cucharada de esencia de nuez, dos cucharaditas de polvo para hornear. Para esta receta estoy utilizando tres tazas de harina todo uso o harina de trigo, comencé agregando dos tazas, ahora agrego una taza más para que sea mucho más fácil a la hora de batirlo, estoy agregando la taza de leche que teníamos previamente preparada, mezclamos perfectamente hasta que no queden grumos, esta es la textura bastante cremosa de la masa, ahora voy a agregar una taza de nuez picada o está así como triturada, la mezclamos muy bien, ahora voy a engrasar los moldes, estoy utilizando aceite en spray, también le voy a poner un poco de harina espolvoreada para que despegue perfectamente a la hora que el pan esté listo. Ya tengo los moldes listos, el horno lo puse a precalentar a 375 grados, todo va a depender del horno, ahora vamos a llenar los moldes que tengo un cuarto, que les haga falta para llenarse para que a la hora que crezca el pan, pues no se nos vaya a rebalsar, aquí estoy agregando un poco de nuez picada también para decoración y para que se vea más antojable. Aquí ya se cocinó por 40 minutos, vean el resultado, yo utilicé dos tipos de molde, el molde pues negro caliente un poquito más que el desechable, lo que hice fue dejarlo 3 minutitos más el desechable y el resultado fue perfecto, los invito a que me sigan en mis redes sociales, YouTube, Facebook, TikTok, Instagram como El Loco Sazón, también en Facebook como Mirna Mejía, vean qué delicia, la verdad que quedan muy suaves, muy esponjosos, es una receta perfecta para negocio también, espero que les guste, gracias por ver mis videos, compártanos, bendiciones, bye bye.